Desde Moscú, el canciller ruso Sergei Lavrov calificó como un error grave las declaraciones del presidente de Israel, Shimon Pérez, sobre un ataque inminente contra Teherán. Precisamente en Irán, el líder religioso, el ayatollah Ahmad Yatami, exigió a la Agencia Internacional de Energía Atómica no ser un instrumento de los Estados Unidos para generar una guerra contra su país. Estas declaraciones son una respuesta a los informes de la agencia sobre la poca colaboración de Irán sobre su programa de enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. Esto, según Teherán, sirve como pretexto imperial para crear una nueva guerra en la región.